¿Qué es la confianza? La confianza firme que se tiene sobre otra persona, sobre qué es capaz para desempeñar una situación. Pues el grado de confiabilidad uno lo transmite en la medida en que puede dar respuesta oportuna, eficaz a los requerimientos que se le planteen a la misma. Traducen definitivamente el servicio a la gente, el servicio al usuario, el servicio a la sociedad. Entonces en ese sentido estos valores se ven fundamental, el cumplimiento y la realización de estos valores a nivel institucional en las entidades públicas es fundamental. Es un valor tangible, es un activo que tenemos como institución y cómo se refleja la confianza en nuestras acciones. Porque conlleva a que nos desarrollemos en nuestros procesos de mejor manera, tengamos más confianza, tengamos más valores y respeto por nuestros compañeros, especialmente porque convivimos dentro de una misma familia que es toda la Universidad de Magdalena. De parte de la Oficina Asesora Jurídica, extendemos esta campaña a todos los miembros de nuestra institución para que por medio de los valores, mejoremos nuestras relaciones interpersonales y logremos un estatus de relación laboral perfecto para poder seguir adelante con las iniciativas y las políticas que quiera llevar a cabo en el desarrollo de nuestra institución. Somos servidores públicos con valores, pero además de eso garantizamos el principio de la confianza como un elemento fundamental para la estructura de la organización pública y el manejo de la cosa pública.